Yo sé lo que es jugar un Mundial. Yo sé lo que cuesta llegar. Sé lo que se siente tener en las manos la más linda de las responsabilidades. Soñar sin dormir. Repasar cada jugada mil veces. Sé lo que es ponerse otra piel arriba de la piel. El grito mudo del estadio, el himno, la adrenalina. Yo sé que lo voy a extrañar, pero también sé cómo disfrutarlo desde otro lugar. Cerveza Imperial, recompensa oficial del rugby argentino.